Un cordial saludo a todos y a todas, a nuestros directivos docentes, docentes, tutores del programa Abriendo Caminos, a los graduandos, a sus familias, a todos ustedes un cordial saludo en este día tan especial, en un día de reconocimiento de haber alcanzado una meta tan importante como la de obtener su título de bachiller, abrirse posibilidades en el mundo del empleo, en la posibilidad de ser modelo en su familia, en su entorno. Esto tiene un gran significado y el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Administración Temporal de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, hoy arroja unos resultados importantes en todo el departamento, logrando llevar la educación a jóvenes y adultos, a más de 7 mil participantes en este departamento, a que en esta finalización del año escolar estemos graduando un número importante de personas que como ustedes hoy, felices, contentos por lograr esta meta, una meta que tiene que motivarlos a seguir adelante, una meta que tiene que ser ejemplo para su familia, para los niños, para los nietos, una meta que al lograrla tiene que ser el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Así que para nosotros, para la Secretaría de Educación, es un gran estímulo para seguir adelante y invitarlos a ustedes a seguir día a día trabajando por construir un mejor Chocó.